Hola, hola, buenas, ha habido unas interferencias, esta es la tarde de las interferencias, pero no pasa nada, no pasa nada porque estamos a tope, estamos a tope, bueno, estamos en el séptima edición del Festival Urban Fest y estamos con Arche, con Delastra, con Roger, estamos flipando, lo estamos pasando a tope, así que nada, estamos esperando que volvamos a entrar y dentro de las soluciones, vamos a ver cómo están estos chicos, estamos, aquí andamos, ¿qué pasa?, ¿queréis más?, dicen que sí, dicen que quieren más, pero se está conectando la gente, ¿alguien ha dicho que quiere rastas?, ¿cuántas rastas?, ¿eso es mentira?, oye, el de las rastas, nada, ¿eh?, olvídate, lo siento mucho. Pues esto es ¿quieres más?, para todos vosotros, yo, ¿queréis más?, yo, yo, ¿quieres más y más y más y jamás das ningún motivo, quizás eras un as, pero sin fans, estás perdido, amigo, esquivo, juego en este juego y llego entero hasta tu oído, ni dormido, vivo en sueños, yo diseño mi destino, mucho menos de lo que doy, no te vayas por las ramas cuando tienes un bonsai, vas de samurái, con la fuerza de un jedi, la espada de bandai, la armadura del héroe, toy, story se queda corto, aquí hablan los juguetes, pero me dicen muy poco, no te quites el chupete para hablar mal de nosotros, si te quieres, sí, pues vete, pero no arrastres a otros, ¿quieres más y más?, 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 ¿quieres un consejo?, no intentes competir, ok, ok, otra vez las interferencias, no puede ser, ¿lo tenemos?, ¿lo tenemos?, ok, segunda parte, vamos, yo, yo, comienza el show, y aquí hay menos ambiente que en la taberna de Moe, let's go, Willow, se le queda grande a tu flow, la gorra plana y la bandana no te hacen ser de West Coast, de cresta arrastras, costa, costa, cuesta, cuesta arriba, apuesta pasta que esta pasta, si va, abeja, arrastro, lastre, no vayas de astro, en esta vida una estrella se va al traste cuando el resto no la mira, dirán que en esto son los primeros por vender más de lo que te imaginas, voy a hacer un colegio nuevo si te quieres mejor te espero de clase, de disciplina, quieres más y más, quién, 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 qué, quién, 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 más y más, qué, qué, pero yo no puedo ya pararte y subir, no, quieres más y más, si, si, quieres más y más, quieres más y más, quieres más y más, quieres un consejo no intentes competir, no. Grande nuestra DJ Solucionando los problemas DJ Nadine al móvil El jefe, Dírica Guerrero A los platos Ok, pues nada, si queremos más Se han ganado más Se han ganado más Pues nada, continuaremos con la segunda parte O la vi ganado, ¿no? ¿Quién pilla esta referencia? Grande los escraches de triple A Segunda parte, vamos allá Escuche Dogma Cree, UFPV Buena mierda Se habló de triple X, dijo que ya ni te acuerdas Un libro que da lugar Por siempre a nuevos episodios Y aprendí a rapear Hasta por amor al odio Pendaño tras pendaño Sigui a figuras de a tres bandas Y perseguí mi misión Puedan dazón de arma blanca Discuté contra un doble Solo los solos y clínico Sin importarme el ser o no ser Un exponente lírico Jugué con las palabras Yo en el verde y su lenguaje Viaja al infierno con Can Cerbero Y su rap mensaje Aprendí de la vida Y sus enigmas del tiempo Y su tic-tac joven para jubilarme Muchas que veñas para el hip-hop Dejo del sol y la luna Ya no sé ni a cuál aullamos Yo no traje un flow del 15 Traigo un rap superhumano Cantamos Improvisamos Demostramos La hierba de las galaxias Hoy puja un llama en mis manos Recuerdo a la chica De soy dramática Son de b-boys Orgulloso de lo que escucho Hoy lucho por lo que soy Rap hispano que ha hecho Es un ritmo que yo mimo mucho Y sin usar falsos cartuchos Por tu gasta paranoia He llegado a amarlo Me lo viví para contarlo Algunos nos juntamos Aún intentamos tocarlo Amantes de la métrica El ético y la estructuración poética Ya ves Hasta el ataúd Pandemia de mi juventud Capaz de un te rapea y puf Dame otro loop Llega otro round Que a mí con Kiki Sao Mi rap te pesa Apolo y Dafne se besan Bajo el rayo que no cesa Rapea con pasión Cuida la entonación Vigila la respiración Mima la composición Algo imprevisible Vuela sobre el verso libre Y recuerda que cuando sale el dragón ¡Entra el te rapea! Y onda el jefe Intensible en cada tema Escribí amor con hacha Y no pepe escupió la flema Huesía difusa Cien cifusa Tu saliva Usa Musa en vida Hasta tu abusa En ternera podrida Segunda parte Vale, vale Es que eso no se queda aquí Va a haber una tercera parte Que sí le quedan de referencias Y cosas Si os va a gustar mucho Después de ese tema Voy a pensar Qué canción os hago recordar A ver qué tal Bueno, a ver Vamos con lo siguiente Espera, espera Espera un momento Estoy viendo comentarios Y aquí dicen que están muy raro con las gafas Algo que objetar Algo que objetar No, no, no Para nada Nada Pero escúchame Estoy raro con gafas y sin ella Yo soy un chico raro Pues sí Vale Eso es obvio Ningún comentario Pero me la quito Bueno, que veo que tú escribes por el hip hop Me clima, tío El rap Todo lo que viene a ver ¿Y tú por qué escribes? Yo a veces escribo ¿Escribe? Escribo Yo cojo, empiezo a escribir Escribo y digo ¿Por qué? Porque me gusta escribir ¿Y sobre qué escribes? ¿Te lo cuento? Dale, cuéntaselo a esta gente O te lo canto Cuéntaselo a esta gente ¿Qué se te da mejor? Venga, cuéntaselo ¿Así? Ok Yo, yo Escribo este fibo lo cuento Cántole al viento Lo que yo siento estoy Al cien por ciento Llego al descuento No troto tanto toy Voy a ver si me encuentro En un monumento Para poder recordar Quién soy Soy por hoy Yo soy La neurosis de Sigmund Freud Ven, ven Sube a este tren Es el estren No di un fen No me enojen Del género de Bardem No Este filme mejor ni color Sor Aprende saber que el valor Del caché es superior Solo por Que en este corto Soy el actor Corto el infinito en partes Aún queda un minuto de arte puro Si vienes de chulo No pues siendo un duro Tranquilo No voy a escucharte Por arte de magia Magia borrad Borra ese faz de disfraz No quiero caretas discretas Tengo la receta secreta Para sonreír de verdad Quizás soy un as Mucho más que un dios Pero el as solo es uno Y aquí somos dos Os cuento mi don El don del cómo y el cuándo De esta situación Donde tú quieras Como lo hago siempre Y el cuándo no importa Me es indiferente Vente a mi mente Y siente el aumento Crecente Entendé que mi frente Reviente Pon atención A esto que te pido Por mucha presión No tapes tus oídos Este sonido Es como el latido De mi corazón En relajación Bon, bon Mita sonrisa Divisa en mis ojos De brujo Mur, mur, un con Juro y oscuro Las caras manchadas Por los labios Vuestros falsos Os Lo juro Llega la traca Y el truco final Yo paso del truco Y atraco este trac Crac Crítico Tu típico seguito Prefere el mérito Aquí queda escrito Sin más Sin más Simplemente escribo Mira La golponeta Ha salido en plano Las mariposas Que ha sido más bonito Está todo pensado El fondo está perfecto Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Te sueltas la tercera parte? ¿O qué hacemos? Si queréis me canto otra Pero ya sabéis que soy muy larga Hombre Pero yo creo que debería Sueltarte la tercera parte De hip hop ¿No? ¿Así de una me la suelto? Yo creo que sí No ¿O quieres soltar primero? Para, para La están pidiendo La están pidiendo Esa la están pidiendo Yo creo que Mira, vamos a hacer una cosa Necesito comprobar Si de verdad es un rapero Poniendo más ejemplos Pues pon Voy a poner Pones otra prueba Y luego la sueltas Muy bien Déjame que piense A ver qué les canto Ey Todos quieren a un superhéroe Que les arregle Lo que ellos no pueden Siempre es más fácil Exigir que delegar ¿Cómo sigue? Ahí lo dejo Bueno Vamos a ponernos un poquito sentimentales Este es el tema que da nombre a mi próximo disco Que ya está a puntito Está a puntito de salir Se llama Dentro de mí Y bueno Roger Es el encargado de que este tema salga Muchas gracias Tío una vez más Este tema para mí es lo que sea Muy importante Y nada Escucharlo atentamente Yo creo que es un buen tema Para escuchar desde casa Y que lo disfrutéis Yo Roger Arche Lo bueno de no tener nada No tener nada Es que no tienes nada que perder Nada que perder Hablo conmigo y soy un desconocido Viviendo en el pasado Cansado de estar perdido Sigo dormido Soñando que lo consigo Y cada vez que despierto Me pregunto si estoy vivo Esquivo cada excusa Que me aleja de mi meta Juego a la ruleta rusa Es mi miedo quien me reta Aprieta aquí las balas No encargadas de autoestima Esta jugada termina Con la partida incompleta Sé que mucho en la vida Se me escapa Y hoy Quiero recibir lo merecido Ves Que siempre hay una meta Que te atrapa Pero la vida sin sueños No tendría ningún sentido Y mírame Yo no soy ningún héroe con capa Pero puedo conseguir Lo que persigo Me aferré a mi interior Como una lapa Y ahora solamente yo Soy dueño de mi destino Hay quien saca las tijeras Antes de probar las alas Yo soy de los que vuela Si la suela me respala Soplé las velas Y ninguna se apagaba El deseo era tan fuerte Que la suerte no se la jugaba La suerte ayuda Es verdad No lo dudo Pero no me escudo En la aventura del azar La noche sigue oscura Mientras dura mi cordura Y mi locura Me ha enseñado A ver luz en la oscuridad La edad no es una excusa Si te acusan de mayor Lo peor No es el fracaso Sino el arrepentimiento Si la meta está difusa De cerca se ve mejor Prefiero dar otro paso Aunque muera en el intento Siento que el viento Hoy sopla a mi favor Quiero echarle valor Y saltar a ese vacío Ya sea lo que me enfrento Es al centro de mi yo interior Mi mayor temor Y a la vez Que más confío Sé que mucho en la vida Se me escapa Y hoy Quiero recibir lo merecido Ves Que siempre hay una meta Que te atrapa Pero la vida sin sueños No tendría ningún sentido Y mírame Yo no soy ningún héroe con capa Pero puedo conseguir Lo que persigo Me aperré a mi interior Como una lapa Y ahora solamente yo Soy dueño de mi estilo Cabiz bajo Miro al suelo No por decepción Observo cada paso Mientras subo otro escalón Si no remonto el vuelo No es por falta de intención Aunque de caerme canso No rendirme Fue mi decisión Son siempre más veces Las que me levanto Aguanto cada golpe Aunque me deje la vida En este viaje Me he tropezado tanto Que las piedras del camino Ya se han dado por vencidas Busqué una salida De esa partida Y dejé para siempre Ese desván Guardé mi capa Mi ropa Mis alas Y volé sin nada Como Superman Ahora no hay nada Que se me resista Por mucho que insista Seguiré mi plan Tengo previsto acabar La conquista Colonizando al propio capitán Sabrán que no me rendí Quería arrestarme Pero resistí Salí corriendo de allí Dejé mi ego en el suelo Y me fui Y ahora estoy aquí Contándote a ti Lo que por no conocerme aprendí Quería tener todo No me gustaba el modo Cuando tenía todo encerrado Dentro del mundo Sé que mucho en la vida Se me escapa Y hoy Quiero recibir lo merecido Ves Que siempre hay una meta Que te atrapa Pero la vida sin sueños No tendría ningún sentido Y mírame Yo no soy ningún héroe Con capa Pero puedo conseguir Lo que persigo Hoy me apelé A mi interior Como una lava Y ahora solamente yo Soy dueño de mi destino Y otro para el señor de la lastra Escúchame, ¿has respondido bien a las letras? ¿La tercera? ¿Quién ha respondido? ¿Ha respondido alguien a la tercera? ¿Héroe sin capa? No Es que has dicho superhéroe Y ha salido el héroe sin capa, tío Eso lo ha dicho Grandfather Segundo lo del héroe sin capa Bueno, este tema Como he dicho Da nombre a mi próximo disco Que está a puntito de salir Así que estáos atentos Que nada, saco disco y libro Así, a la par Pura libertad Pura libertad Bueno, venga Entonces no han contestado ¿No han contestado? Pues no han contestado Todos quieren a un superhéroe Que les arregle Lo que ellos no quieren Siempre es más fácil exigir Que delegar ¿Cómo acaba? Yo creo que deberías decir otra Di otra Di otra pista Otra pista Otra diferente Y antes de cantarte Sé que es muy largo Te podrías cantar uno corto ¿O no tienes corto? No, todos mis temas Son super largos Vale, y no tienen ninguno así más corto que los demás Aunque no sea... A ver, yo voy a contar Tengo el tema corto Os voy a contar el problema que tiene el Astra ¿Vale? Él no hace temas Claro Sus temas duran nueve minutos Entonces en vez de hacer discos Él tiene que sacar sagas ¿Sabes? Y ahí a lo mejor en una saga tiene tres temas Y cada tema es un disco Algo así va, ¿no? Por el estilo Te prometo que tengo temas cortos Os prometo que tengo temas cortos Vale, muestra El tema más corto que tengas ¿Qué? Suelta la pista para poder cantar la canción luego Algo de rap Lo difícil es aceptar la responsabilidad ¿Esa era? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¡Lo ha acertado! Oyertón No sé quién es Oyertón ¡Grande, grande! Pero lo ha acertado ¡Grande! ¡Desidia la reina de esta ciudad! ¡Grande, grande! Grande, grande La han acertado Así que te canta la tercera parte Venga, me he cantado la tercera parte Venga, me he ganado Luego te va a tocar cantarte un tema corto ¿Qué? Luego tendrá que ser un tema corto Si no, esto... Vamos a hacer un directo de 55 horas ¿Qué quieres? ¿Tema largo o tema corto, gente? Puedes cantarte el tema largo y luego el tema corto Que elijan ¿Cuánto va esto de retraso? Un minuto o algo, un poquito ¿Aproximadamente? Aproximadamente unos 40 segundos de retraso Yo creo que te da tiempo a cantarte el tema corto Mientras la gente dice tema largo o corto Y ya no importará nada Porque ya está el tema corto Así que cántate el tema corto Espera, vamos a hacer una cosa desde casa Tema largo, me dicen Desde casa, bueno Vamos a cronometrárselo a ver si es verdad que es corto Da igual si se va a cantar los dos Vamos a hacer una cosa Desde casa Calla a ti Que no me escucho El tema corto han dicho Vale, desde casa quiero que pongáis todos el cronómetro ahora mismo Y cronometréis el tema corto Como falles... No va a ser corto seguro Después del tema corto se van a pensar... ¿Qué nos haces? Como falles Tienes que hacer la croqueta por aquí y te grabo Después del tema corto Pensadlo lo del largo Hay que pasar por debajo del trípode sin moverlo Vale, te voy cronometrando A un tema ya corto primero Puesto los cronómetros Si falla Y es más largo de lo que va a decir Croqueta Trato Croqueta Croqueta ¿Listos? ¿Preparados? Pongan los relojes Venga, pues ponerlo Venga, ponernos ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! La gente me decía Me pedía Me rogaba o criticaba Que hacían temas demasiado largos Bien, no pasa nada Al principio pensé en corresponder sus comentarios con un track de 3 segundos Que dijeran ayer Para los que queréis el tema largo Aquí lo tenéis Y punto Y si no te gusta Pues lo siento No vivo en un tormento por crear tu descontento Pretendí hacerles entender que si me largo mis canciones Es porque creo que tengo mucho que contar Y muy poco tiempo Pero deseché la idea Eso sería alimentar el odio de mi interior Y eso No lo consiento Así que decidí hacer esto Para mostrar lo que llevo dentro Es un tomidak entre mis sentimientos Debo ser fiel a mí A lo que pienso A los temas que he compuesto Y al que no le guste el qué y el cómo Que no venga a contarme cuentos Pero entonces ¿Por qué hago esto? Mi música Y mis textos ¿Voy a ser tan hipócrita De no admitir Que adoro la sensación de saber Que mi mensaje llega a unos pocos cientos? Busco transmitir Con las cosas que suelto Y al mismo tiempo Hacer disfrutar al resto Entonces ¿Por qué mi mensaje Ha de permanecer inmáculo A sus sugerencias y consejos? Gente que solo busca disfrutar más Con lo que les ofrezco Solo porque no me señalen de lejos Por el miedo Que me pinte la palabra comercial En el entrecejo A la mierda los clichés Y los cánones morales A la mierda pensar En las consecuencias sociales Que mi música No puede desarrollarse Por subirse la culpa De pensar en lo que vale Y lo que no vale Pero nunca llevo a gusto de todos Y eso es cierto Y si te parece largo a ti Le parece corto a otro Para otro le sobra contenido Y para otro más Tiene demasiado poco Muchas referencias o cocas Me volvería loco A mi música Ya no me gustaría a mí Y por consiguiente A ti tampoco Sé cómo hacer lo que quiere la gente Coger y usar los ritmos de moda Las letras de siempre Podría ganar fans Pero perdería igualmente Pues mi música Es mi remanso de paz Donde verdaderamente Me siento único Especial y diferente Podría hacerte más más corto Pero direccionaría mi mente Y no la primera vez Que lo he hecho Y es cierto Pero no porque me lo pidiera la gente Sino simplemente Mi propio cuerpo Pero callar Cuando quiera hablar más Ni lo contigo Ni lo comprendo Eso sería direccionar Mi individualidad Y eso No lo consiento Pongámonos serios Tampoco es que me escuchen En el medio hemisferio Y hay opiniones Acerca de mis medios Que por dejarme el dinero En un estudio serio Ya vendería mi culo Para montar mi propio imperio Tendré en cuenta Vuestros consejos Pero más Mi propio criterio ¿O acaso preferir Los tres segundos A este intermedio? De la lastra es esto No hay más misterio Esta es mi respuesta En forma de manifiesto Al amparo De mi tedio Espero haberlo dejado claro Y en dos minutos y medio ¡Corten! 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 ¿Cuánto es uno? 2.25 ¡Toma! Dos minutos No se ha pasado de los 2.30 No, no, no No se ha pasado de los 2.30 Si se llega a pasar de los 2.30 Hacer la croqueta Como un machote Ponlo aquí Pon la cámara Pon la cámara ¿Cuánto? Bueno, está falsificado Ha sido 2.25 Ha sido la presión Ha sido la presión Ha sido la presión Pero bueno Te libras de la croqueta Vale, me libras de la croqueta Pero Ahora ha quedado claro Que puedo hacer los temas La longitud que me salga de las narices Sí Tienes toda la razón Puedo terminar mi homenaje al RAF Por favor Sí, la tercera parte del tema Lo hemos dividido en tres partes Por vuestra salud ¿Vale? Tercera parte Pero es un temazo Por vuestra salud física Que merece la pena escuchar Por vuestra salud mental Y mi salud física Así que nada Vamos con el tema Bueno, pues terminamos a todos ¿Terminamos todos? ¿Escuchamos el tema? Tercera parte del homenaje ¿Os está gustando? Estamos teniendo problemas No estamos escuchando Las historias Esa cabela Esa cabela Esa cabela Y a la niña de la mala En una noche de verano Perdón, la primera se baila Y a la niña de la mala En una noche de verano Por San Blas y en altavotes Orillas a lo cubano Estabana, Corro, Porro Lidro, Fista y Libidbox Una IVA con la Cami De laboratorio Hip Hop La música de los pobres Suena en el club de los tristes Señor libro y señor calle Te enseñan si no aprendiste Dime quién se apunta Si hubo aquí Hace un directo Las marionetas bailan Si las mueve Día sexto En mi barrio Cacomalo Me dio flores de papel Salen el idioma De los dioses En la torre de Babel Se quitó Si chupa platas Cursarás por el camino Y Peter Pan Ya tiene un arma Con Charlie fui un pirata del corto Y un bastardo Y aunque también busqué a Weasley Nunca conseguí encontrarlo ¿Quieres vivir un slasher? Un hablando en plata entero Gordos como Gordomaster El rat es de los chiquero Si rapero, amor sincero Palabras como mortero También tengo un manifiesto Nueve minutos enteros De flante Raiden, Feide Y los creyentes verdaderos Sagrado G.R.A.P No sabes cuánto te quiero No, no, en serio Que te adoro Desde bajo mínimos Auxian Todo es oro Panorámicas de estragos Que cuido como tesoros Y desde que escuché Le Chouski Donde duele Inspira todo Estuve de cañas Con su ultrama Y en concierto con Frank Fer Intercambié discos con Momo Y he conocido a Lomcé Soy de los autodidactas Un esclavo de la Lomcé Me adentré un día en suburbia Y no he salido desde entonces Lo ves Esto es más que el un, dos, tres Es música para enfermos Que yo escucho mes a mes Desde el tremendo acanja Lo nerva Que todo cale Y en mi sudadera pone Yo volé por a las rodas Con el cielo Con crío cuervos Y yo esclavo del destino Y del rap Un simple siervo Encerrado en esos versos Recorrí el universo Con ocelos Y esas cuerdas Que me mantuvieron cuerdo Rapé con Euguerre Ceblón Y muchos más artistas Y haciendo lo de cine Yo soy un peliculista Y cuando salgo a la pista Me esfuerzo mi totertero Y es que tras este escenario Está el camino del guerrero He sufrido por ver ídolos En festivales Haciendo siempre frente Empujones y vendavales Pero por esos titanes Me enfrentaría a huracanes Tormentas primaverales Diluvios universales Por esos altavoces Y esas voces Todo vale Y es que Son tales mis bienes Que curan todos mis males Esas instrumentales Coge introvertidos chavales Y les da la valentía Los transformen animales ¿No te gusta? Pues se sale Es mi cultura Son mis puntos de sutura Esa enfermedad que cura Es poesía pura unida Una partitura Que deambula en las cabezas Uno inutre sin censura Bueno chicos Pues muchas gracias a todos Espero que hayáis disfrutado Este homenaje Y vamos a ir acabando El concierto Y yo estoy muy contento De estar con esta peñita Que esperamos dar Unos cuantos shows juntos Y ahora voy a hacer Una última pregunta Y es que Nos llamamos De La Lastra Roger y Arche Y nos estamos planteando Un nombre de grupo Para hacer los shows En conjunto Entonces me molaría bastante Que nos diréis vuestros consejitos De cómo creéis Que os molaría Que nos llamáramos Ahí Valoraremos Todas las opciones A tope Pero sí Aportar Que nos den consecuencias ¿No? Sí ¿Cómo queréis Que nos llamemos? Ir dejándola ahí Mientras vamos acabando El concierto Con calma No, no, no Y nada Pues gracias a todos Vamos a ir acabando El concierto a tope Así que por favor Ha sido un buen plan ¿No Roger? Sí Ha sido un buen plan ¿Sabes cuál es el mejor plan? Yeah, yeah, yeah La verdad Es que ¿Para qué tener un plan Si Te encontré Cuando no gustó Lo menos me esperaba Y cuando Vale, espera Páralo Hay que repetir Hay que repetir Corta Corta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Céntrate ¿Qué pasa? Vale, ahora sí DJ Te sacaran Lo cojo el plan ¿Para qué seguir un plan? Sí Te encontré Cuando no buscaba nada Y lo que más me preocupaba Era mantenerme Sin preocupaciones Te busqué Donde menos lo esperabas Era aquel Que no pensabas Que lanzase flechas A tus emociones ¿Para qué seguir un plan? Si no asegura Que va a salir bien Prefiero volar Y planear Solo por tu piel Si todo va a acabar Voy a acabar Sonrisas con pincel Y cuando se termine Pensaré Dí el cien por cien Siempre intento Que el tiempo pare El reloj Me entiendo Creyendo Que el viento Soplo a favor Me miento Diciendo Que soy Mi mejor doctor Cuando lo que necesito Está a mi alrededor Aprendí a ver más allá Y no mirar al suelo Con los pies sobre la tierra Pretendí a pescar Quien quiera peces No puede tirar tan suelo Así que recogí la caña Y me arrojé hacia el mar Eo, eo Empezar otra partida Eo, eo Quiero los coros Ahí en el Instagram Poner eos, eos A tope Deja que el tiempo decida Si la vida son dos días No gastemos uno en planear Eo, eo Empezar otra partida Eo, eo Esta vez prefiero quitar Deja que el tiempo decida Si la vida son dos días No gastemos uno en planear Intentado vivir sin complicaciones Pero siempre alguien te quiere complicar Aprendí a vivir sin limitaciones Cuando me olvide del que dirán Mi mejor plan o tener plan Así que plántate y verán Como una mente abierta Puede vencer a un titán Mi talismán Mi mejor clan La gente de la que soy fan Aquellos que dan todo Y sin dudarlo siempre están Y ahora mira al cielo Y acostúmbrate a las nubes Que si miras hacia el suelo Nunca podrás escalar Si te sirve de consuelo Es normal que a veces dudes Pero mientras puedas Sube siempre hay tiempo de bajar Pásale a pensar en qué puede pasar Empieza a pensar A empezar a actuar Tu podres con todo Solo busca el modo Deja de agarrar penas En el barro al final Salda bien Y si no sale bien Eso quiere decir Que no es el final El tiempo se evapora Si cuentan las horas Vivir en la hora Es mi mejor plan He empezado otra partida He empezado por Instagram Deja que el tiempo decida Si la vida son dos días No gastemos uno en planear No gastemos uno en planear Empezado otra partida No gastemos uno en planear Esta vez prefiero improvisar Deja que el tiempo decida Si la vida son dos días No gastemos uno en planear Empezado otra partida A ver, esos coros de EO, EO Lo bonito que es esta canción Ver los EOS ¿Cuántos EO, EO? ¡Madre mía! La cantidad de EO, EOS Yo quiero estos EOS en un directo Ladrones del tiempo Ladrones del tiempo El EO, solo EO Podemos llamarnos EOS Viento en popa Bueno, hay nombres que hay que plantearse No, lo miraremos más detenidamente Tenemos que ir cortando ya Sí, hay que ir acabando Muchísimas gracias por estar aquí No es lo mismo hacer un directo físico Con vosotros aquí cerca, sintiéndoos Pero muchísimas gracias por participar Que los haremos Que los haremos Y la verdad, nos ponemos nosotros para verlo Vale, pues nos ponemos aquí, vente Sí, vamos a ponernos aquí Para verte, Vanessa Aquí Ahora sí, confusión imperfecta Contraversos Contraversos Los ladrones de Jamelín Bueno, tenemos que pedir los derechos Criupuercos van dos, eh Criupuercos me mola, eh Buenos nombres, buenos nombres Pues nada, muchísimas gracias a todos Y esperamos veros en persona Uy, va, una mariposa me ha atacado Las mariposas no atacan Muchísimas gracias por el apoyo Por participar desde casa Que no es lo mismo que hacerlo en persona Pero la verdad es que se agradece Y hay que seguir con la cultura Que es lo que nos queda Cuando realmente pensamos que no tenemos nada La cultura siempre está ahí, ¿no? Y es lo que nos hace seguir adelante Sonreír, sacar una sonrisa Y ver que realmente siempre tenemos algo que aportar Muchísimas gracias Un abracito a toda la gente Muchísimas gracias a vosotros Nos vemos en los directos Te queremos ver ahí en un directo, eh, Vanessa A tope Pues nada, muchísimas gracias Un placer a todos los que están ahí apoyados Hasta luego Hasta luego Perdona por haber dicho Sua, qué daje